muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estoy con gameplay de yuppie psycho que es el nuevo juego de baroque decay que son los mismos que sacaron el conde lucanor que ya os traje por aquí un par de gameplays traje un gameplay de la versión de pc y luego esto es un gameplay de la versión de switch este documento solo está en pc por ahora me imagino que luego igual lo sacaron también en otras consolas o lo que sea bueno otras plataformas porque pc no es una consola pero bueno ya me entendéis y me meto la cámara porque como es un juego de estos de terror y demás pues igual salga un susto y supongo que me queréis ver el gp todo de susto pero bueno así que vamos a darle caña tengo muchas ganas de probarlo porque la verdad es que la estética de más me mola mucho todos los juegos que hacen esta gente cuando lucano tenían otro que no probaron no sé qué catequesis no probó nunca pero en el cóndor que no me encanta la estética pixel art y sobre todo en las animaciones que era como anime en plan pixelados es muy guay tío es es muy chulo así que tengo muchas ganas de probarlo y vamos a darle caña más de nueva partida y a ver qué tal el juego y ya digo a mí la del conde lucanor de hecho me lo juegues fuera de cámara porque subí un primer vídeo pero tenía mucha serie no hice serie de más pero me juegues fuera de cámara y me flipó o sea me me gustó muchísimo y este una pintaza muy guapa tío este sitio está lleno de gente o será la corbata que está muy apretada nunca he llevado una la verdad que la primera que lleva la corbata es súper incómodo tío tenía razón la gran ciudad me va a comer vivo y esta carta hola ya una invitación del es más o qué no oferta de trabajo y si todo fuera una broma una farsa pero quizás sea real si la carta es real este sería mi primer trabajo me encanta la animación así en plan es que como si fuera anime pero todo en plan pixelado súper guay tío vale sólo está una amiguita sucio no me han dicho igual tenéis que contratar una limpiadora o limpiador ya me entendéis que no va en plan sexista y nadie raro bueno al fin he llegado espero no haberme equivocado de sitio lo mejor será que me dé una vuelta por aquí seguro que me tranquilizo si hablo con alguien a vale si hablo con alguien se refería a que con el a puedo hablar mira puedo correr que majo vale algo más vale un menú tenemos la carta no es una oferta de empleo de Sintracorp me ofrecen subir de categoría social categoría social guay de todas las ofertas de trabajo no llegan así en plan un sobre rojo y demás pero bueno a ver esta chica que está aquí haciendo no sé qué movida hola perdona la administración de las labores funcionales de una ramificación ordenada es directamente proporcional al producto recibido de la relación contractual del beneficio neto claro claro sí bonita lo que tú digas a ver aquí unos papeles es un folleto dice eres el primero de tu promoción empieza tu vida laboral en la mejor empresa del mundo con nuestras becas internacionales deluxe vale esto de aquí qué es tío ah vale vale es el los pisos no vale 0 vestíbulo 1 comedor 2 iniciación 3 IT y seguridad 4 colmenas 5 oficinas 7 archivos biblioteca jardín ejecutiva dirección azotea muy bien la cámara de seguridad ahí y esta puerta con un mal rollo no está cerrada no se puede pasar vamos a hablar con el señor que fuma no fumes hola me llamo brian encantado brian si no te importa llámame por mi apellido chapman ya sabes cómo son las grandes empresas y sus formalismos ah perdona pues puedes llamarme pasternach madre mía vaya vaya pendillito le pusiste me cago leche entonces encantado pasternach asumo que también es tu primer día de trabajo tranquilo es normal estar un poco nervioso ehm si he venido por la carta que recibí esto perdona que interrumpa pero desde que has entrado no he podido dejar de fijarme que llevas puesto eh un traje no no me refiero qué marca es quién te lo ha hecho ah pues la verdad es que no tengo ni idea siento la impertinencia pero es que me parece muy peculiar no sabes de dónde lo has comprado no sabes de dónde lo has comprado creo que lo compro y más en un supermercado supermercado perdona pero entonces a qué clase perteneces soy de clase G y tú clase G o sea que está la sociedad clasificada por grados o algo así aléjate de mí rata what cómo te atreves a hablarme deshecho de clase G pero cómo 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 fus fus jajaja como si fuera un perro que tío de gracia o sea eh siento a verle que te calles qué hace un escupitajo social como tú en una empresa como esta sabes dónde estás lo sabes eh esta es la antigua sede central de cintracorp el mítico y legendario edificio que vio nacer a una de las grandes compañías de las más grandes compañías de todo el mundo eh ah sí aún no he acabado en esta empresa sólo permiten entrar a los mejores y más cualificadas mentes a nivel internacional estudiantes de los más prestigiosos universidades son rechazados apuñados por no dar la talla candidatos de probada experiencia pelean por un no tranquilízate chatman tú puedes seguir hablando contigo vete wow ahí ya se ha levantado wow chaval vaya tela no hola me llamo brian wow que chico tan informal mi apellido es hicks pero puedes llamarme kate eh ah es verdad perdona es que no me acostumbro a esto mi apellido es paterna madre mía me cuesta pronunciarlo en serio no 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 llámame kate es más natural vienes de las afuera que cambio eh dentro de un tío y la chica esta sí soy clase G espero que no te moleste que hable contigo jajaja lo dices por ese chico rubio aquí en el centro son siempre muy extravagantes ah pero tú no eres de la capital nací como clase eh pero mi padre consiguió un trabajo aquí y mi familia ascendió de clase qué suerte entonces tú también vienes por la oferta de trabajo sí acabé los estudios superiores y he pasado los 6 exámenes de entradas estoy super ilusionada 6 exámenes vaya locura chaval bueno ya sabes lo super difícil que es entrar aquí había miles de candidatos por cierto yo soy analítica disgregada de qué especialidad eres tú eh especialidad mmm déjame adivinar eres de administración de redundancias mmm quizás de programática asociada esto espera espera sistemas formales de redes gestión de bases verticales cálculo estructural de datos no yo solo he acabado los estudios básicos ah uff qué estoy haciendo aquí es imposible que llamaran a un clase G como yo para un puesto de trabajo en esta empresa tan importante esa carta ha debido de ser algún tipo de broma ¿carta? sí mira Brian Pasternak ha sido este seleccionado para incorporar a la plantilla de Sintracorp este puesto de trabajo le otorga la categoría clase A de forma permanente wow llegó hace una semana a mi casa pensé que no sé ahora que estoy aquí está claro que se trata de un error soy un estúpido ¿cómo que un error? tienes asegurado un puesto directo en Sintracorp a mi esto solo me suena a oportunidad de tu vida alegra esa cara hombre pero si no tengo estudios ni... esto es una empresa importante seguro que escanea a todos los estudiantes del país igual vieron en ti un gran potencial oh qué maja es Kate igualito que el pringao este ¿sabes? señor Chapman diríjase al ascensor por favor jajaja siempre llaman primero a la gente importante ¿entendéis? ¿qué vais a entender con esas caras de ignorantes que tenéis? ¿veis esa pequeña luz sobre el ascensor que marcan los pisos? cuanto más alto llegas más valioso eres el noveno piso de los grandes ejecutivos es mi destino hasta nunca miserables a ver cuánto sube uno dos ¡ja! se ha parado en la del episodio 2 tampoco era tan importante ¿no? ¡ay qué majas Kate me encanta! es súper maja tío el otro es un subnormal del común pero Kate es muy maja señora Hicks bueno señorita seria diríjase al ascensor por favor Ay, 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 qué nervios, qué nervios Te deseo mucha suerte Gracias, Brian Oh, es súper majilla Venga, por ahí se va Y nosotros, ¿qué? A nosotros nos llaman Ah, espero que nos volvamos a ver Y te invito a un café Claro Oh, es súper maja, tío Espero que encontre más personajes así Vale, tres, cuatro Al cuatro, ¿eh? Hasta el cuarto piso Sí que ha tenido que estudiar para llegar tan alto Supongo que tendré que esperar aquí a que me llamen A no ser que todo esto de la carta Haya sido una broma Vale, vamos a dar una vueltica, ¿no? A ver Quizá debería enseñar la carta a la cámara Eh, ¿puedo abrir mi maletín con I? Vale, pues abrimos el maletín Y usamos la cámara Hola, señores o señoras de la cámara Miren, he recibido esta carta a mi nombre Y ponéis que me dan un puesto de trabajo No sé si es una broma o... Hola Qué tonto soy He venido de aquí para nada ¿Me he quitado en hacer pirarme o algo? Bueno El sueño de tener mi primer trabajo en la capital Ha acabado bastante pronto Me espero un largo viaje de vuelta a casa Oh Wow Esto es muy creepy Ni siquiera he dicho mi nombre O sea Empieza lo creepy, chicos Empieza lo creepy aquí a tope Wow Vale, uno Dos Tres Uy, estamos subiendo muchas plantas, eh Cuatro Cinco Wow, 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 wow Seis ¿Lol? ¿Qué está pasando aquí? Yupi Psycho Ahí el cartelito Jajajaja Tío, que jamás subí hasta arriba del todo Qué narices, tío Wow Esto es muy creepy, eh El último piso de esto Debe ser un error, ¿no? Pero, pero, pero Qué narices, tío Wow ¿Esto es sangre? ¿Eso es sangre o es...? Es que no puedo, no puedo mirarlo A ver por aquí qué pone Hay una puerta, pero está cerrada Sangre, tío Tiene toda la pinta, eh A ver Son unos jarrones modernos Manchados de... ¿Será pintura roja? Hay pintura por todos lados Sí, sí, tiene pinta de ser pintura, sí Wow Uh, mata a la bruja Qué narices ¿Qué me cuentas, chaval? Sí, sí, pintura, seguro Parece un contrato Yo, Brian Pasternak Declaro que acepto el trabajo ofrecido por Sintracop Y descrito en los anexos adjuntos Por el cual mi sueldo será de 10.000 créditos diarios Wow Más pluses por logros conseguidos Y el mantenimiento o ascenso a la clase A 10.000 créditos diarios Eso es una fortuna Espera, espera, espera Esto puede tener truco Déjame en los anexos esos De acuerdo a la norma preestablecida en la doctrina jurisprudencial vigente El demandante de empleo accede a prestar sus servicios profesionales De acuerdo al sistema de clasificación de Sintracorp A partir del pago estipulado El demandante acepta Todas las clases subsidiarias de este por tiempo indefinido O hasta finalización de contrato Probable según circunstancias laborales o petición de la asociación Sindical La aceptación del presente contrato conlleva una renuncia total o parcial De los privilegios de integridad individual en favor de una promoción de categoría social What? Según lo dictado por la asociación 1138 Ajá No entiendo nada Debería firmar el contrato Si le diría no ¿Qué pasa? ¿Se acaba el juego? ¿Y ya está? Porque sería muy gracioso, tío Probamos o qué? Vamos a probar Y si se acabe el juego Pues hago un corte Y seguimos dándole así, ¿vale? Esto me da para espina Mejor no lo firmo Por otro lado, mi primer trabajo En una empresa tan importante Y todos esos créditos Ah, puff ¿Me puedo pirar? O sea Igual me pasa algo Igual me muero aquí O yo qué sé A ver Sería muy top Que te pudieras pirar ahí por la cara, ¿eh? Hola, soy otra vez Eh, mira Que lo he pensado mejor Y no me interesa el trabajo No sé si me puedo marchar Ajá Eh, me voy aquí Parece que podemos, ¿eh? Esto es muy top ¿Quieres marcharse sin aceptar el trabajo? Sí Que este trabajo no es para mí Y... Y ya está ¿Y se acaba el juego? No me... No No Me encanta que los juegos Hagan estas cositas, tío A ver ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Qué bueno, tío! Pues nada Hacemos un corte, chicos Y seguimos En esa parte Pero dándole a que sí ¡Qué bueno! Bueno, pues ahora nos toca aceptarlo, chicos A ver qué es lo que pasa ¿Desea firmar? Sí No puedo echarme atrás Como un cobarde Esta es una oportunidad única ¡Wow! ¡Contrato con el diablo! Se llama el logro, ¿eh? ¡Ojito! ¡Contrato con el diablo! ¡Wow! ¡Oh, wow, wow! ¿Qué ha sido eso? Lo he escuchado como si se moviera por alrededor mía Tío, qué mal rollo ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? Bueno, ya está firmado ¿Y ahora qué? ¡Oh! Alguien viene por el ascensor, ¿eh? ¡Oh! 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 Esto me da muy mal rollo, amigo Vale, ¿a dónde vamos? Vale, podemos ir a cualquier piso menos al 6 Vale, vamos al 9 No sé, puede ir alguno, ¿sabes? Vale, aquí hay una puerta cerrada Está cerrada, no se puede pasar Aquí hay algo Es un folleto, pone Exposición en honor a la sangre del diablo ¡What the! Está cerrada, tío Un dispositivo de seguridad bastante complejo Nuestro invitado solo tienta A aquel con quien ya cuenta ¿Eh? Vale, bueno Supongo que tendremos que ir mirando las plantas ahí Poco a poco, algo No sé si empezando por la 1 o algo, no sé La 8 Vamos a probar con la 8 ¡What the! ¿Árboles dentro del edificio? Uh, qué mal rollo me da este pavo ¡Hola! ¿Quién podría notar eso? Que al duende le gusta tanto fumar que le gusta el queso ¿Eh? What the fuck, señor Vale, por aquí no parece que haya nada Por aquí las flores están rotas Casi mejor Sin luz no pienso meterme ahí No, además he escuchado unos ruidos un poco creepy ¿Sabes? ¡Hostia, tío! ¡Qué locura de maldito edificio, tú! Vale, a ver, el 7 Tindún Vale, eso parece una oficina súper sucias ¡Wow! ¿Alguien ha arrancado la tela del cuadro? Tiene una placa que dice En honor a Santísima Virgen A M A M ¿Qué no dices, tío? Archivos, ¿puedo entrar? No sé si es bueno que ande melodeando por donde no me llaman ¡Wow! ¡Wow! ¿Y esta puerta se puede entrar? Está cerrada, vale Supongo que tendremos que ir más bien A los pisos de abajo o algo Porque está claro que aquí en todo esto no podemos entrar Sino que igual tenemos que ir como Por orden Empezando por el primero, segundo, tercero Ya me entendéis, ¿no? ¡Wow! 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 ¿Qué está pasando aquí, tío? What the? Parece un folio en blanco Espera, tío Una marca de agua La marca de agua es Intracorp ¿No? La guardaré mi maletín Has conseguido un folio Vale Hostia, el más rollo intensifáis, ¿eh? Vale, te parece una oficina normal Hola, ¿es el nuevo? Eh, sí Hola, me llamo Brian Oach Eh, Pasternak Me llamo Pasternak Encantado de conocerte, Brian Oach Pasternak ¡Ja, ja! No, no, es que... ¡Ja, ja! Era una broma, hombre Me llamo Hugo Y voy a ser tu compañero de trabajo Me han pedido que te dé la bienvenida Pero no, es que estoy un poco perdido Tranquilo Si vienes de las afueras La gran ciudad puede descolocarte un poco al principio Pero estás en buenas manos Yo te enseñaré cómo funcionan las cosas por aquí Gracias Mira, este es el quinto piso Aquí realizamos sobre todo tareas de gestión Base de datos Bueno, ya sabes Cosas de teclar en el ordenador Tenéis que limpiar el suelo un poco En serio La moqueta está guarrísima, tío En esta planta hay algunas oficinas Y una sala de reuniones Al fondo está el baño Y por aquí está la recepción Aunque ahora mismo no hay nadie Es que aquí cada uno va a su bola Fíjate este que viene, por ejemplo Hola compañero Te presenta Paster ¿Has visto? Ni se ha inmutado Alguno hasta viene dormido a trabajar Anda, sígueme Te voy a enseñar nuestras oficinas Vale Que somos la E, la F Vale, la E Vale Oh No, está mal, hombre Bienvenido a tu nueva oficina Ahora mismo está un poco vacía ¿Por qué algunos compañeros están de baja? Pero What the Mira quién ha salido de su veida Ella es nuestra compañera Sosa ¿Se llama Sosa? Hola, yo soy Pasternak Wow Da un poco de mal rollo aquí la amiga, ¿no? Jeje Es algo tímida de primeras Pero cuando empieza con sus historias No hay quien la pare Bueno, sigamos con el tour Hemos pasado una cosa súper creepy Hasta ahora aquí en plan de happy, ¿sabes? Pero aquí tenemos la máquina de agua Que nunca puede faltar en una oficina No tiene mucha ciencia Es agua gratis Cuando se acaba Tienen que venir a reponerla Y a veces pueden tardar años Joder, pues solo tienen que poner un bote de agua Lo podéis poner vosotros también Aquí tienes la piedra piramidal de cualquier oficina La cafetera Todas las mañanas preparamos una buena cantidad de café ¿Qué te parece si nos servimos un poco para reponer fuerzas? Oh Oh no, no queda café Existe leyenda de que en esta oficina hay una criatura tenebrosa que jamás duerme Dice que se alimenta únicamente de café recién hecho Y nunca, nunca, nunca prepara más cuando lo termina ¿Verdad, Sosa? Dios, los orbes se escuchan Como que es que es grosillo Madre mía, Sosa está dando un mal rollo Venga, ¿te animas a preparar un poco de café? Claro, ¿por dónde empiezo? Necesitamos agua y café en polvo A ver si puedes encontrar la super oficina Pues a ver, café en polvo Voy a suponer que es esto de aquí No hay nada aquí No es lo que buscaba, pero bueno Café en polvo, estará aquí Está vacío Ahí se esconde Sosa a veces Lol Hay un montón de documentos, pero nada que sirva para... Bueno, el agua lo tenemos aquí Vale, agua o... Has conseguido un vaso de agua Vale, ahora tenemos que encontrar café A ver si estará aquí dentro y nos pasa algo chungo, ya verás Pone jefe, mejor no molesto Vale, vale, esto no habrá que enchufarlo Es un cable suelto No hay nada de utilidad por aquí Aquí hay algo ¿Has conseguido un solo de café en polvo? ¿Qué hace la papelera, tío? Bueno, si esto sirve, estaba en la basura Ah, da igual Sopralo un poco y perfecto Bueno, mientras no está abierto no pasa nada, ¿sabes? Vale, ahora que ya tienes los ingredientes mágicos Simplemente activa la cafetera Madre mía, menuda misión rara, ¿no? Activa una cafetera ¿Quieres preparar un café? Sí Pues ala, ahí está Has conseguido una taza de café Vale El café te repondrá muchas más fuerzas que un simple vaso de agua El agua solo sirve para ducharse Bueno, creo que ya te he enseñado lo básico ¿Tienes alguna duda? Supongo que esto sirve después en el juego Como si fuera lo de las hierbas del... Del Resident Evil, ¿sabes? En plan de tienes la hierba verde Pero si la mezclas con roja es un buen café Ja, 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 ja Bueno, creo que ya te he enseñado lo básico ¿Tienes alguna duda? Eh, ¿esto y cuál es mi trabajo exactamente? ¿Quieres empezar a trabajar tan rápido? Pero si acabas de llegar Ahora que me di cuenta No te he enseñado uno de los textos más divertidos Lo que es la impresora La fotocopiadora Necesitarás un tóner para activarla Y papel para poder imprimir Esta ya está cargada Puedes imprimir datos importantes Cifras trimestrales O documentación Pero seamos sinceros Esas son tareas de los pisos inferiores ¿No crees? Nosotros podemos usarla para cosas más divertidas Como... Fotocopiar nuestros culos ¿What? ¿Qué? No Ja, 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 ja En serio, tío Veamos que te ha salido mi culo retrato Creo que tendría que haberlo hecho a doble cara Ja, 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 ja Hostia, tú Venga, ahora tú No, no, gracias Venga, hombre Verás que gracias o no Tienes por qué poner tu culo Si te da vergüenza Puede ser tu cara Sí, después de que hayas puesto tu culo ¿Sabes? Mi cara Pero si acabas de... No pongas la cara No pongas la cara, amigo Vamos a ver No pongas la cara, amigo Oh, no Falta papel Ah, pues qué pena En otro momento quizás No, venga, hombre Es el único con quien puedo hacer estas cosas Se usas una cortada y nunca se atreve No le puedo creer que no tengamos papel en una oficina ¿No tienes ninguno en tu maletín? Hmm ¿Has recogido un folio del suelo? Quizás sirva Claro, cualquier papel sirve Lo importante es que metas dentro de la cabeza Y la pegues contra el cristal Que no, loco Que te has puesto tu culo Ha usado papel extraño Wow, wow ¿Qué está pasando? Alma fotocopiada ¿Qué dices? What the Wow, otra vez ese brillo ¿Qué acaba de pasar? Papel de bruja ¿Qué? Bueno, bueno Yo veo que sabes cuidar de ti mismo Pasternak What Wow Esto, y entonces ¿Cuál es mi trabajo? Si tantas ganas tienes de trabajar Puedes usar ese ordenador viejo que tienes al lado Dentro te irán tus tareas What the fuck No veo nada de aquí Vale, supongo que este era este de aquí al lado, ¿no? Hostia, que mal rollo, chaval Has conseguido una chocolatina Vale, bien Viene aquí ¿Que usa el ordenador? ¡Maldita sea! Vale, que tengo que darle aquí entonces Ah, ¿será este de aquí arriba? No puede ser, hombre A ver, ¿cómo se enciende este cacharro? Porque tengo yo el ordenador más viejo, tío Uy, esto no funciona Quizás le falte corriente Ah, el enchufito Enchufa, anda Enchufa Uf, da muy mal rollo este ordenador, ¿eh? Necesito una tarjeta de identificación para acceder ¿Tarjeta de identificación? Vamos a preguntarle, ¿no? Perdonad que te moleste otra vez, Hugo El ordenador me dice que necesito una tarjeta de identificación Ah, cierto Normalmente llegan a la oficina del jefe Voy a ver si ya ha llegado Lo del papel de bruja y eso me ha dado un mal rollo, que flipas Pone jefe, mejor no molesto El teléfono ¿Hola? Señor Pasternak Sí, soy yo Encantado, soy su jefe Me ha dicho Hugo que no tiene su identificación Parece que ha habido algún tipo de error administrativo Le pido disculpas Ah, no, no pasa nada Parece ser que han enviado su tarjeta ID a otra oficina Tiene que ir a buscarlo a la oficina D Que se encuentra en esta misma planta Oficina D Vale, gracias Esto da muy mal rollito A ver, ¿podemos hablar con la chica esta? Mejor no molestes, sí Mejor no molestes Uy, 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 uy F Vale, la D tiene que estar por aquí en algún lado Igual está por este lado, ¿no? Es que no sé si estarán hacia arriba o estarán por los lados Vale, este es el baño Por ahí mejor no voy Uy, qué mal rollito, tío Vale, la A, B Supongo que por aquí estará el C y el D, digo yo, ¿no? C y... ¿Por qué el D tiene un... Esto puesto Entonces Fala está bloqueando la puerta Podría empujarlo ¿Por qué tiene puesto eso en la puerta a la oficina? Wow Wow Uy, qué oscuro Hola Hay algo escrito en el suelo ¿Qué pone? Es una trampa Wow Esto no tiene gracia Encender la luz Wow, chaval Wow, wow, wow ¿Qué dices, loco? What the... What the fuck What the fuck, loco Pero qué narices Hola, ¿sabes por dónde está la salida? Ay, madre mía Está atado a la silla ¿Qué está pasando aquí? Voy a intentar desatarte Debe tener un nudo en su espalda Vale, por aquí Vamos ¿Qué tú puedes? Está muy apretado Oye, no sé qué para saltarte Pero quizás entre los dos podamos buscar la forma de salir No olvides de hacer empujarlo por ahí Claro, como una luz, ¿no? Los cables de suelo nos dejan pasar la silla Vale, vale, vale ¿Puedo hacer algo con los cables? Este conductor ahí está abierto Pero está muy alto Necesito algo con lo que subirme La cajita Esta caja de cartón Parece bastante resistente Vale, 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 vale Vale, pues usar la caja, ¿no? Directamente Espérate Aquí, así Usar No llego a apilar las cajas Vale Ahora no llego Tengo que apilar cajas Vale, vale, vale Vamos a mover al chico este Y vamos a buscar más cajas Hostia, qué mal rollo, tú ¿A dónde me venía a trabajar, loco? Vale, tengo un problema Ya no te puedo mover para atrás, tío Ah, vale, sí que puedo, sí que puedo, vale Uff, qué mal rollo Además, he escuchado la respiración del tío y todo Da un bajona Que flipas, ¿eh? Bueno, igual podemos usar la silla, ¿no? Me he muerto What the... Vale, no pensé que eso me estuviera haciendo daño Como no salía nada así LOL Estás despedido y dices Serán guarros Wow, chaval Vale, voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Vale, chicos Cuando se pone en rojo ¿Ves? Antes yo pensaba que simplemente lo que hacía era Pues era la animación esa que salía No es que me estuviera haciendo daño Sino que simplemente, pues Salía animación del tío Oh, en plan de Casi me da o algo así Pero no, sí que hace daño Wow, 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 wow Wow Vale, se ha abierto como un camino ahí, ¿no? Vaya mal rollo, tío Antes de ir para allá ¿Puedo aspirar aquí otra caja? A ver Está aquí Otra caja Aún no llega, ¿no? Vale, vale Tendríamos que ir por allá arriba Lo que no sé Me tengo que llevar al tío, ¿no? Supongo que sí Wow, 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 wow Ahí Me meto un poquito para la onda Creo que el tío no cabe, ¿eh? ¿O sí? Sí, sí que cabe, sí Hostia, qué mal rollo de esto, chaval Vale, eh Si meto al tío aquí Yo no puedo pasar Estos armados de peleados Pueden caerse en cualquier momento Hostia, ahora tú ¿Qué pone ahí? Ayúdame Uh, uh, uh Eh, eh Hay gente Colgando No hay nada interesante No, no, que va Apenas Solo hay gente colgando La consiguió 20 créditos Ah, vale Gracias What the fuck Amigo Hostia, chaval Tranquilo Seguro que al fondo Tiene que haber una salida Creo que lo estamos llevando Un poquito más bien Al matadero Pero bueno Vale Corre ¿Cómo que corra? Que soy una caja de cartón Ahí lo he escrito en la pared Corre Me han te pulsado X Wow, wow What the Corre Corre loco Corre, 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 corre Corre What the What the fuck Qué mal rollo Tú ¿Qué era esa cosa? Wow, wow, wow Tengo que salir de aquí Cuanto antes Corre, 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 corre Por la caja loco Por la caja loco Me marcho pitando aquí Hostia Hostia Todo el mal rollo esto Qué mal rollo chaval Nunca vengáis a trabajar A este sitio Por favor O sea Ni se os ocurra Madre mía ¿Qué era eso? ¿Qué está pasando En esta empresa? Eh, tú Ven aquí Ven aquí Sosa ¿Qué has hecho? No creo que sea ella Pero bueno Va, no te escondas ¿Dónde se ha metido, tío? Uy, 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 uy Esto no pinta bien, eh ¿Por qué como mosca? What? Hola ¿Hugo? ¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma Un monstruo Hay un monstruo en la oficina ¿Un qué? He ido hasta la oficina de ella Que yo era, no sé Una pesadilla Ah, creo que ya entiendo Ese monstruo que dices haber visto Es un compañero que se volvió un poco tarumba Hace unas semanas Y se ha cerrado en esa oficina No, no, no Lo que pasa ahí dentro no es normal La vi un chico atado a la silla Y docenas de empleados colgados en la pared Hay que avisar a alguien, de verdad Bueno, hombre No creo que sea para tanto, ¿no? Te lo juro Hasta las cafeteras y los monitores Volaban por los aires Ja, ja, ja No me toques el pelo, Pasternak Y además ¿Por qué entraste en esa oficina? Estaba bloqueada con un mueble Para evitar problemas Pues me llamó el jefe Y me dijo que fuera a buscar Mi tarjeta de ID allí ¿Cómo? Tu tarjeta de identificación Está aquí mismo Encima de la mesa Siempre las dejan aquí Porque hay como sangre en la mesa Y tantas moscas Está muy mal rollo, tío Pero... Este despacho también está hecho un desastre ¿Y qué haces tú sentado en la silla del jefe? Ah, no te lo había dicho No hay jefes en esta empresa No queda ni uno en todo el edificio ¿Qué? Sé que suena un poco raro Pero todos se han vuelto locos Y se han marchado En la mayoría de los casos Nuestro último jefe Estuvo viviendo aquí encerrado Durante años Hasta que un día Se largó corriendo ¿Quién sabe por qué? El estrés, quizás Espera, pero si no hay jefe ¿Quién me llamó? Pues algún chistoso, supongo Esto da muy mal rollo, chaval No le des más vueltas Lo mejor es que cojas tu idea Y empieces a trabajar cuanto antes ¿He dicho trabajar? Bueno, solo un poco No querrás volverte loco como el monstruo What the fuck, amigo ¿Has construido tu tarjeta de identificación? Vale, ¿puedo investigar un poquito por aquí arriba? ¿Has construido una loncha de queso? ¿Tú qué me metes a esa loncha de queso en la boca? No hay nada interesante aquí A ver, en el ordenador quizás Tampoco No ve nada de mucha utilidad Qué asquito, tío O sea, what? Uf ¿Sabéis qué va a pasar cuando metamos aquí La tarjeta de identificación, tú? Ya verás Nunca he usado una de estas máquinas O sea, es un ordenador, tío Tampoco es nada tan raro, ¿eh? Sintranet A ver Wow, 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 wow ¿Qué está pasando aquí? Wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué es este sitio? ¿Será otra trampa? Wow Señor Pasternak Wow, 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 wow ¿Otro monstruo? Tengo que escapar de esta pesadilla What the fuck? ¿Qué está pasando aquí, tío? Está muy mal rollo todo Es todo muy creepy y extraño, ¿sabes? Bienvenido a Sintracorp Vale, bien Vale, vale ¿Qué vas a ir ahí? La tía está rara Sintra Vale, bien Señor Pasternak Le doy la bienvenida a Sintracorp ¿Me vas a matar? Tranquil, dese No haré ningún daño ¿Qué es todo esto? Permítame presentarme Mi nombre es Sintra Y soy la encargada de guiarlo En su nuevo puesto de trabajo Vale, pero ¿Y este mundo verde? Hace un segundo estaba en una oficina Si en cuenta está conectado a Sintranet Nuestra interfaz corporativa Aquí podrá hacer el seguimiento de sus tareas Recibir mensajes de sus compañeros Y por supuesto consultarme cualquier tema Oh, qué sorpresa Acaba de recibir su primer mensaje Si lo desea puede leerlo activándolo A ver qué pone Bienvenido a Sintracorp, señor Pasternak Espero que su trabajo aquí sea próspero, productivo y duradero Me lo has enviado tú, ¿no? Correcto Si le parece Procederé a explicarle las labores de su puesto de trabajo Sabe Dios que me ha dado pena de trabajo Supongo que habrá leído el contrato que ha firmado ¿No es así? Bueno, en realidad era tan largo Que me perdía con tantas palabras raras No se preocupe, solo leeré yo misma ahora De acuerdo a la norma preestablecida En la doctrina jurisprudencial vigente El demandante de empleo Aceder a prestar su servicio profesional De acuerdo a sistemas de notificación Bla, bla, bla Esto es lo que leímos la otra vez Pa, 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 pa Perdón, ¿no podía decirme mis tareas directamente? Claro, su trabajo en Sintracorp Se centra en un único objetivo Extinguir a criatura denominada bruja ¿What? ¿Qué? Extinguir a criatura denominada... Sí, sí, ya te he oído Pero tengo que matar a una bruja Es una broma, ¿no? ¿Así usted contratado como cazador de brujas? ¿What the fuck? Vale, ok, mira Yo no sé qué está pasando en esta empresa Pero no pienso casar a nadie ¿Una bruja, en serio? A continuación pasa de escribirle Los pormenores de su trabajo Que no, que no quiero saberlo Que ha habido un error Wow, 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 wow ¿Es el libro rojo? Este icono marca su primera tarea Encontrar a Exenhammer ¿Cómo os salgo de aquí? Por favor, señor Pasternak Dejeme acabar la explicación Y después le mostraré la salida ¿What the fuck, tío? Gracias Debido a la falta de información Relativa a la bruja Su primera tarea será conseguir El Exenhammer Es un tratado de brujería Escrito en el siglo XV Donde se describe Cómo identificar, cazar y ejecutar A estas singulares criaturas O sea, estamos hablando de Brujas, brujas Sintracor cuenta con un ejemplar Del Exenhammer Pero se perdió su rastro hace años Según el último registro El libro se encuentra En la biblioteca de la empresa En el séptimo piso Debería empezar a buscar por allí Vale, ¿has acabado? Por último, le tengo que informar Que si consigue el libro Le aplicaremos un extra de mil créditos Oye, Sintra, mira Muchas gracias por la oferta Y todo eso Pero cazar brujas No es lo mío Yo vine aquí pensando Que este era un trabajo normal Pero cada vez se pone Más y más raro Quizás lo mejor Sea que busquéis a otro en mi lugar Sinto libre decir eso En cualquier caso Usted es libre de marcharse Cuando quiera Puede desconectarse Activando el icono de salida Ese de ahí Vale, gracias Me voy Espero que lo piense mejor Yo estaré aquí Para lo que necesite ¡Hasta luego! Antes de que se vaya Tengo una última Importante audiencia que hacerle Este trabajo Es confidencial No puede revelar a nadie Su condición de cazador de brujas O las tareas vinculadas a ello A ojos de sus compañeros Su trabajo consiste En labores consultorias De sistemas Y bases de datos ¿Qué? Por su seguridad Espero que no desvele el secreto ¡Wow! Por su seguridad O sea Sabéis que pasa Si lo desvelamos Hasta pronto, señor ¡Wow! Todo mal rollo, chaval ¡Ja, ja, ja! Lo vamos a dejar por aquí Pero, madre mía Me tiene súper intrigado Si veo que os gusta muchísimo Muchísimo, muchísimo Le dais un montón de apoyo Igual subo más O igual algún día Se me da la pinza Y hago un directo en En Twitch o lo que sea Pero de momento Me está molando mucho, tú ¡Ja, ja! Así que nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Ya sabéis darle un like Que se me ha sorprendente Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!